Estamos hablando de exportación de lobos marinos. ¿Tenían idea que se exportaban acá en el país? No, no, no. ¿Un viaje? Yo tampoco, y voy siempre al Cabo Polonio, nunca me imaginé. ¿Saben qué es un tipo de exportación no tradicional que tiene como principal destino China? Es el principal comprador de estos animales que se van vivos del país. Y aunque también se pueden encontrar lobos marinos en Malasia, Bahrein, Egipto, Ucrania y hasta en Singapur. Los costos, miren chicas, los machos se pueden adquirir a 48 unidades reajustables que equivale a unos 52 mil pesos cada uno. Las hembras a 65 unidades reajustables que serían unos 70 mil pesos uruguayos. Este es el precio que están pagando en promedio acuarios, zoológicos y otras entidades de varios países del mundo. La industria crece en este sentido, para que tengan una idea, en 2010 se vendieron 34 ejemplares. Cifra que fue creciendo año a año hasta la año pasado que se vendieron 166 lobos. Este año ya viajaron 96 ejemplares rumbo a China. Y dicen los informes que por falta de personal, la de Inara, que es la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, se decidió en abril de este año reformular la operativa de la caza de lobos. Porque para exportarlos primero hay que cazarlos, ¿no? Son lobos que están salvajes, digamos. Manteniendo la misma estructura de trabajo y controles, pero involucrando a especialistas de las propias empresas que compran los lobos. El Estado entonces haría el control previo, definiendo qué ejemplares capturar y chequeando que se cumplan todos los protocolos. A pesar de todo esto, se plantea la preocupación de algunos legisladores, ya que algunos dicen que este control se hace hasta que el animal, digamos, llega al aeropuerto. Después no hay un seguimiento por parte del Estado, pero por otro lado, otros afirman que sí se tiene constancia de dónde y en qué estado están los lobos. Bueno, otro punto importante es saber qué es lo que hace Inara, esta Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, con el dinero, pensando en que solamente el año pasado se vendieron 166 y entre hembras y machos rondan entre los 1.600 y 2.200 dólares. Y yendo a la trazabilidad, por si hablo de alguna manera, ese seguimiento que hablaba Adri, en una nota que le hacen al director del Departamento de Mamíferos Marinos de la Dinara, Alberto Ponce de León, se afirma que se les coloca un chip a los animales, se hace un seguimiento y se controla que estén ubicados y se los mantenga en buenas condiciones. Y estamos en comunicación justamente con Ponce de León para que nos cuente un poco más de este proyecto. Ponce de León, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto hablar con ustedes y bueno, a la distancia estamos intentando colaborar con las preguntas que ustedes tengan para hacernos. Ponce de León, en primer lugar, hace unos años se hablaba de una superpoblación de lobos marinos en la zona de Isla de Lobos. ¿Esto fue así? ¿Por qué fue que se empezó a decidir, se decidió, mejor dicho, la exportación? ¿Es por esa superpoblación o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, no, son dos asuntos totalmente independientes. Primeramente vamos a clarificar y a establecer que estamos hablando de que en Uruguay existen dos especies de lobos marinos. Los lobos de un pelo o leones marinos, que son los que habitualmente vemos dentro de áreas portuarias, como por ejemplo, Piriápolis, Punta del Este, La Paloma. Y el lobo de dos pelos o lobo fino, que usualmente no lo vemos, está más lejos de la costa. Y entre las dos poblaciones hay que establecer que la primera, la de los lobos de un pelo, también comúnmente conocido como leones marinos, eso es porque los adultos tienen una melena bastante prominente y semeja a un león de tierra, ¿sí? Este, es la especie menos abundante. Estamos hablando que de leones marinos hay aproximadamente unos 14.000 ejemplares. La segunda especie, el lobo fino, es el que es más abundante para Uruguay. Y estamos hablando de una población que está cerca de los 300.000 ejemplares. Con esto lo que queremos especificar es, la segunda especie, la que hay más, el lobo fino, es la que antiguamente la industria alovera y pesquera del Estado, el viejo Ilpe, que funcionó hasta el año 1991, era la especie que era aprovechada bajo la modalidad de faena comercial. ¿Correcto? Hasta el año 1991 hubo faenas de lobos marinos en Uruguay, ¿sí? Y se hacía a través del Ilpe. A partir de que se clausura Ilpe, las loberías pasaron al Instituto Nacional de Pesca de aquel entonces, a partir de marzo del 92, que hoy es la actual DINARA. El INAPE, Instituto Nacional de Pesca, recibió a las loberías, se armó un departamento de mamíferos marinos y se siguieron desarrollando líneas de investigación y también de uso por otras alternativas diferentes a la que se hacía antiguamente, que era con sacrificio de animales, ¿sí? Sí. En forma paralela a cómo trabajaba Ilpe con esas faenas, también trabajaba con la captura, selección y entrega de pocos individuos durante el año para parques temáticos y para acuarios, ¿sí? Hoy día, por lo que ustedes nos están preguntando y las dudas que pueden surgir, porque claro, si uno no está un poco metido en todo este tema, es a veces difícil hablar u opinar desde afuera sin tener conocimiento real, digo. En definitiva, estamos hablando de la población de lobos marinos, que dentro de las dos es la más abundante y es la que actualmente la DINARA, tanto INAPE en forma previa, siguió capturando hasta el presente para destinar entre 100 y 150 ejemplares promedialmente para ser colocados en parques temáticos y acuarios de otros países. Bien, teniendo en cuenta que la superpoblación de la que hablamos es bastante grande, ¿qué impacto puede llegar a tener para nuestro país? ¿Y vender 150 ejemplares hace la diferencia? ¿Lograría bajar? Para nada, para nada, para nada. No, es una forma del uso del recurso, nada más. Es una forma que hoy existe para usar parte de ese recurso y 150 ejemplares en una población de 300.000 es una proporción totalmente insignificante. Nosotros lo que nos tenemos que fijar siempre es velar por la conservación y la preservación y el uso sustentable de todas estas poblaciones, de todos estos recursos que maneja la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. En ese sentido, cuando alguien compra un ejemplar, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es acompañado para poder cazar al animal y llevarlo? ¿Cómo es el mecanismo? No, no, es bastante más complejo. Atrás de todo esto hay varios protocolos que se han ido mejorando en el correr de los años porque uno también tiene que irse ayornando a cambios y a controles y a formas de actuar que sean lo más responsables. Entonces, en este sentido, que se hicieron protocolos y últimamente hay una ordenanza que es una resolución de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que es de allá del 10 de abril de 2018, en la resolución 85 del año 2018, en la cual se aprueba un documento en el cual están bien especificados todos los requisitos que tienen que cumplir las empresas para hacer un pedido de un lote de lobos, adquirirlos, o sea, pagarlos, ¿sí? ¿Cómo mantenerlos en cautiverio y cuándo va a ser su exportación, hacia qué destino y qué lugar, correcto? Ponce de León, le hago una consulta. Usted hablaba de que el año pasado se vendieron más de 100 ejemplares. ¿Cómo se destina ese dinero? ¿A dónde va? No, eso a mí no me lo tiene que preguntar porque yo soy el director del Departamento de Mamíferos Marinos. Eso se lo puede responder el director de la Dinara. Pero el dinero se queda en Dinara. Sigamos con lo que le venía explicando de la ordenanza, porque si no, no van a entender. Hay un registro primero de empresas, ¿está? Personas jurídicas nacionales interesadas para la compra de ejemplares de lobos marinos vivos, pero que tienen un montón de requisitos. Esto está todo colgado en la página web de la Dinara, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y les comento que hoy día están actuando solamente tres empresas, ¿sí? Tres empresas son las que tienen establecimientos especialmente preparados y acondicionados para poder realizar la preparación de los animales. Cuando vienen en estado salvaje desde la isla de lobos y son introducidos en sus instalaciones, donde tienen que ser primeramente seguidos en forma sanitaria. La empresa tiene un doctor en veterinaria que trabaja exclusivamente para cada empresa, ¿sí? Y a su vez la Dinara, a través del Departamento de Industria Pesquera, le hace o le pide a un inspector de Dinara, que es un doctor en veterinaria, que haga todo el seguimiento sanitario del lote de ejemplares que le fue vendido a la empresa. Para que una empresa compre lobos, tiene que haber un documento de por medio, hay un expediente con un número, una presentación del director de la empresa dirigida al director de la Dinara, que comunica que está interesado en comprar un lote de, pongámosle, por ejemplo, cinco machos, cinco hembras de lobos finos, que tienen como destino X país, y que, bueno, que se comprometen a cumplir con todos los requisitos que ya previamente, cuando hicieron su registro, y tienen un número de registro de empresa, ya los conocen, o sea, son requisitos en sus instalaciones, en la calidad de las instalaciones, que tienen que tener lugares para el aislamiento de ejemplares, para el caso de que alguno tenga alguna enfermedad, ¿correcto? Los animales, ni bien llegan, lo primero que se le hace, ni bien llegan al lugar de la instalación de la empresa, lo primero que se le hace, a través de la Dinara, que suministra un chip electrónico, un microchip, y del veterinario de la empresa, se hace el test de la tuberculina. Esto es para comprobar si hay o no presencia de tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad zoonótica. Sin duda, este es un tema que da para muchísimo más. Lo vamos a seguir abordando, porque nos estamos quedando sin tiempo. También, bueno, desde el punto de vista del director de la Dinara, como usted decía, para terminar de contar cómo sigue esta historia. Le queremos agradecer muchísimo estos minutos por aclararnos un poco cómo es esta noticia de la exportación de lobos marinos hacia otros países. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Y estamos a las órdenes para cuando quieran conversar nuevamente. Muchas gracias. Gracias Alberto Ponce León, director del Departamento de Mamíferos Marines de la Dinara. Gracias. Gracias.